¡Puente a ese vuelo malo! ¡No sobre este vuelo malo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, soy mayor! ¡Qué tanto de equipo tiene camino portador! ¡Pero yo sigo matando! ¡Me está pegando a pata! Petrona Martínez sube al escenario a pata pelá, como dijeran en Palenquito, a paso lento pero cadencioso, al ritmo del llamador que parece perderse entre los demás instrumentos, pero en las caderas de Petrona está incesante, marcando la pauta del bullerengue, cautiva con una voz de cañón que hace olvidar las penas, canta, encanta y nadie lo apaga. Sigue cantando, y cada vez más se incrementa el ritmo que inició cadencioso y melancólico, como en sus épocas ancestrales, ahora desata el frenesí entre el público, los aplausos no cesan, ya los dolores desaparecieron. Petrona deja a un lado el micrófono, Stanley su manager suena a la gaita, y antes que la sigan los cueros, la reina del bullerengue empuña su poller y se olvida de sus 76, baila como en sus épocas de juventud en San Cayetano, Bolívar. Yo esto lo llevo en la sangre, esto es mío generitario. Jamás pensó la joven de una familia bullerenguera por tradición, que lograría los sueños de más de tres generaciones, de su bisabuela Carmen, de Orfelina su abuela y de Tomasita Martínez su tía. Yo creo que donde están se sienten alegres, contentas y yo me siento protegida por ellas. En uno de esos diálogos que no se escuchan pero se sienten con sus antepasados, Petrona logró una de sus célebres composiciones. ¿Dónde estará la Martínez? Que la llamo y nos responde. Es que se ha ido por otra tierra o se habrá cambiado el nombre. Entonces viene el coro, déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Bonito si canta. Y aunque ya la conocemos no deja de sorprender hasta los más pequeños cuando está en el escenario. Con voz de trueno, a pata pelar y con la pollera de aquí a allá al ritmo que le toquen, pero sí, es la misma. La petrona que dejó palenquito para ir cerjona, la que cría puercos y patos, la reina del buyerengue que solo a nosotros nos permitió ser parte de su corte y acompañarla desde el camerino hasta la tarima, siendo testigos incluso de la falta que le hace su nieto por estar de gira por los rincones más apartados del planeta. Al pequeño que heredó su talento y aunque es de la familia, su canto lo estremece. Porque la música es una gran consejera, la música es grande en la vida, porque la música sirve hasta para medicina. Yo a veces me siento enferma. Yo me tiro en la cama, ahí que estoy enferma, pero me van a buscar para hablar de una entrevista, para cantar algo y ya se me olvidó lo que tenía. De seguro lo que nunca olvidará es que este 2015 ha sido glorioso. La reconoció el Ministerio de Cultura con el premio Vida y Obra, la Cinemateca del Caribe por sus aportes a la música tradicional y se suman a estos la larga lista de premios, dos nominaciones al Grammy e incluso hasta la participación en una película. Pero ella no deja de ser la misma, aquella que cuando está en casa prefiere escuchar vallenatos. Pero vallenatos del puro, del propio, no de ese que hay ahora. Cuando habla del propio, se refiere a los de la vela Antonio Villa, el primo hermano de su madre. Yo con Zoyla tuve amores, tuve amores escondidos, ay Zoyla quiere mi amigo, soy el capullo nacido. Siente que la vida le ha dado más de lo que alguna vez anheló y asegura que solo le falta apurir a Joselina, la niña Llerena y a Nilba Rosa, sus hijas, para que continúen su legado. Mi mamá tenía un gallito, tenía un perrito y tenía un gatito. Esos tres animalitos se comunican su desventura. El perro ladra el conejo y el gato que hace el ratón y el gallo que no es pendejo bate las alas y tira el gaitón. Yo no me creo, aunque me tengan como la estrella, pero yo me siento siendo Petrona Martínez la misma humilde. Es ese, ese de mayor, que cangrejito tiene camino por caló. Pero yo sigo bateando. ¡Qué batería!